Mero ha dicho el viento, que todo cambia Mero ha dicho adentro, que todo cambia Escucho la calle, el ruido de afuera, no puedo quedar aquí Soy un héroe Soy un héroe, no lo voy a perder Soy un héroe Siento enfrente de mi pelo al viento Es tiempo para un nuevo aventura Escucho la calle, el ruido de afuera, no puedo quedar aquí Soy un héroe Eh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.